Yo soy un bebé león y un oso quiero ser pesado y gordo, peludo y grande, pero soy un bebé león. Yo quiero ser un oso peludo, yo quiero ser un oso peludo, yo quiero ser un oso peludo, pero soy un bebé león, no todos los osos son malos, porque juegan fútbol también. Le tiro la pelota, me tiras la pelota, vamos a pasarla bien. Yo quiero ser un oso peludo, yo quiero ser un oso peludo, yo quiero ser un oso peludo, pero soy un bebé león. Yo quiero ser un oso peludo, pero soy un bebé león, pero soy un bebé león. Yo quiero ser un oso peludo, yo quiero ser un oso peludo. Gracias.